Bueno, nos encontramos en la Atalaya de Mures, uno de los puntos más altos, donde originariamente había una torrecita típica de protección de ciudades, de las que hay muchas en Alcalá la Real. Y bueno, pues como punto mirador defensivo de control, podemos ver estas vistas que hoy pues están con nieblas, son típicas estas nieblas matinales en invierno en todo Mures y todos estos entornos, desde Alcalá hasta Moclin aproximadamente, pues podemos ver como estas nieblas matinales se quedan impregnando la tierra cercanas y bajas y bueno, ya a lo largo del día pues va el sol calentando este vapor de agua que es la nube, se van elevando y desapareciendo. Bueno, pero es muy típico levantarnos por las mañanas y encontrarnos estas nubes que como se puede ver al fondo ahora en esta imagen lo intentaré ampliar si lo conseguimos. Creo que se puede ver un poco ya el perfil de la mota, pues hasta allí llegan todos este mar de nubes, estas nieblas matinales. Ahora intentaré sacar, si lo conseguimos, intentamos sacar la jineta y ermita nueva. Bueno, filmado, que lo disfruten. Saludos.